¿Qué tal amigos? Yo soy tu compa Commander y quiero invitarlos a este 31 de agosto al evento del Nokia de Los Ángeles. Se va a poner bien macizo mi compa. No lo olviden, el 31 de agosto, tu compa Commander, en el Nokia de Los Ángeles, desde el Puyacán hasta el Nokia, parientes. ¡Saludos!